Somos tan diferentes como nos cuesta entendernos a veces Te pido que seas valiente, para bien o para mal, sin dejar de ser quien eres Sé que hay que arriesgar, el que no arriesga no gana Que miedo nos da, alta amar sin salvabilidad Pero hay que ganarle el pulso a la inseguridad que nos domina El amor, amas, el amor, iré Amado, despierta ahora, vamos mi amor Despega ahora, vamos al amor de tu vida, que es la mía Somos desobedientes, nos traicionamos, dejamos de ser pacientes Como no somos videntes, no podemos intuir lo que dirá la gente Sé que hay que arriesgar, el que no arriesga no gana Que miedo nos da, alta amar sin salvabilidad Y no hay que ganarle el pulso a la inseguridad que nos domina Al amor, al amor, al amor, iré Amado, despierta ahora, vamos mi amor Despega ahora, despega ahora, vamos al amor Despega ahora, vamos al amor de tu vida, que es la mía Al amor, al amor, al amor, iré Amado, despierta ahora, vamos mi amor Despega ahora, vamos al amor, de tu vida, que es la mía Diferentes, valientes, desobedientes Amado, despierta ahora, vamos al amor Amado, despiertaMusico Amado, despierta ahora, vamos al amor Amado, despierta dudas